Nuestro amigo José Baza dice, ¿para qué repartir la riqueza entre los pobres si los pobres no pueden generar riqueza? Es lo que le decía un amigo el otro día y desde entonces le ha estado dando vueltas en la cabeza a esta pregunta o a esta frase, ¿no? ¿Para qué repartir la riqueza entre los pobres si los pobres no pueden crear riqueza? Híjole, pues la verdad es que aun cuando esa premisa fuera cierta, que yo no creo que sea cierta y ahorita voy a explicar por qué creo que no es cierta, habría un montón de razones, ¿no? Primera, porque, mire, vamos a ir desde lo más Mr. Scrooge, desde lo más egoísta del mundo hasta lo más filantrópico. Desde lo más egoísta del mundo, porque son la mayoría en el mundo, ¿no? Los pobres son desafortunadamente la mayoría en el mundo y entonces imagínate si tú no repartes la riqueza entre ellos, el riesgo de perder el status quo, de perder la tranquilidad, la normalidad de que se arme una revolución y venga a dar al traste con los ricos, es enorme, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aun nada más por si eso fuera lo único, valía la pena estar repartiendo riqueza entre los pobres. En segundo lugar, yendo un poco más así elevados de espíritu, pues porque son humanos, ¿no? O sea, honestamente, el hecho de que existan en este planeta y hayan nacido en una condición que no les permite estar, digamos, bien en cuanto a la situación de ingresos, pues no implica que no tengan derecho a tener un nivel de vida y un estilo de vida igual que los demás, ¿no? Es básico eso, es un hermano tuyo, el pobre, y tienes que ayudarlo y tienes que apoyarlo porque, para empezar, la riqueza no es algo con lo que nazcas tatuado, ¿no? O sea, no es algo que vaya a quedar de manera perene contigo, puede cambiar este asunto en cualquier momento y entonces, cuando estés abajo en la rueda de la fortuna, vas a querer que haya alguien que te quiera ayudar a subir la rueda de la fortuna, ¿no? Y entonces, pues por lo mismo, tienes tú que fomentar esa actitud antes de que te toque, ¿no? Sería un principio básico. Pero aún así, entrando en esta idea o este concepto de por qué repartir la riqueza entre los pobres si los pobres no pueden crear riqueza, me disculpas, pero yo no creo que exista un solo imperio en el mundo que haya existido en los lomos de los reyes, ¿eh? O sea, yo no creo que haya habido pirámides construidas a punta de faraones picando piedra, yo no creo que haya existido un reinado a punta de reyes sembrando la tierra, cazando y generando el sustento básico. Los pobres son los que generan la riqueza, de hecho, y los ricos son los que la administran. Y entonces ahí viene otro de los puntos que yo recuerdo, yo soy lazayista, se nos enseñaba mucho en la salle, y era que uno es simplemente administrador de los bienes de Dios, pero en realidad no son tuyos. En realidad todo lo que tienes en este mundo es meramente algo como prestado por Dios, y tú te encargas de administrarlo, pero en realidad no eres el dueño de ello, y no debes disponer mal de ello, ¿sí me explico? Y parte de tu trabajo, cuando tienes el beneficio de tener bienes, es precisamente ver de qué forma los haces crecer, y los haces, los exponencias al máximo para poder estar precisamente haciendo después el efecto final, que es el repartirlos, ¿no? A mí me parece que ese es el concepto básico. Si usted recuerda, hace creo que ya años, tengo ahí un video publicado en YouTube, una traducción de un artículo que había escrito un millonario de Estados Unidos, en el cual decía que por qué convenía que a él le aumentaran los impuestos, a él como rico. Él estaba escribiendo un artículo diciendo por qué conviene que me aumentes a mí, a mí como rico, los impuestos en Estados Unidos. Y uno de sus criterios básicos decía porque somos los ricos los que tendremos que aportar más para generar más programas, digamos, de apoyo social, para que finalmente la riqueza llegue a las bases y esa sea la que nos haga ser más ricos a nosotros, ¿no? Ese es básicamente el concepto y la idea. Entonces, yo no creo que esa premisa de que los pobres no generan riqueza sea un concepto válido, al contrario, yo creo que los pobres son los que generan más riqueza, son los que generan el consumo en masa y son los que generan la producción en masa, ¿no? Y estos son el sustento, la base para el resto de la pirámide económica. Si no, no hay el resto, ¿no? Necesitas que haya obreros, panaderos, que haya albañiles, que haya de todo tipo de gente en las bases para poder estar manteniendo este tinglado andando y para que ellos puedan estar a gusto ahí necesitas repartir la riqueza. Y ya nada más quiero terminar este comentario con un punto que a mí me gustó mucho. Había un ejemplo por ahí que me lo encontré en Facebook sobre lo que era equidad y lo que era igualdad. La igualdad no es necesariamente lo que se debería de estar buscando en las sociedades. Y ponían el caso de tres niños que quieren ver un partido de fútbol o algo así al otro lado de una cerca y entonces hay tres cajas, digamos, de fruta, ¿no? O tres guacales de fruta, tres cajas vacías, donde se podrían encaramar para subir a ver el partido. Si habláramos de igualdad, a cada quien le das una caja, ¿no? Y entonces un niño era más alto, el otro era medianito y el otro era más chaparrito. El más alto queda sobrado, ¿no? Es decir, ve el partido, pero lo veía igual de bien si no tuviera la caja porque él libraba la barda o libraba la cerca esta. El mediano puede llegar a ver si se estira con la caja a través de la cerca y el chiquito, pues aún cuando esté subido en su cajita, tampoco ve. Eso sería igualdad y eso no es lo que conviene. Equidad significa que a cada quien se le da lo que necesita y entonces en el ejemplo este de equidad ponían al niño más alto sin ninguna ayuda, es decir, sin caja, ¿no? Al niño mediano con una caja para que logre estirándose ver el partido y al más chiquito, al más chaparrín, con dos cajas, es decir, dándole más apoyo para que éste pueda ver también a través de la barda. Me pareció un ejemplo que creo que ilustra muy bien la idea de qué es lo que debe haber precisamente en este tema. Así que, pues ahí tiene usted mi opinión si le interesaba de para qué repartir la riqueza entre los pobres y ahí la voy a dejar porque yo no estoy de acuerdo con la última sentencia.